Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El motivo por el que Chepo de la Torre sigue en el Toluca. El estratega de los Diablos Rojos sigue con los malos resultados al frente de los Diablos Rojos del Toluca en el actual torneo y se mantiene en el cargo. La afición de los Diablos de Toluca se manifiesta en redes sociales ante la poca efectividad de su equipo y pide la salida de José Manuel de la Torre como técnico de la institución. Sin embargo, el estratega se mantiene en el cargo pese a los malos resultados. Ese domingo, el Toluca cayó 2-1 en la cancha del Nemesio 10 ante Santos y sigue en picada en el torneo Guardianes 2020 en el lugar 11 con 13 puntos a un paso de quedar fuera de la zona de repechaje. El equipo suma 6 derrotas, 5 partidos al hilo sin ganar y son la peor defensiva del torneo con 22 en contra. Los números del Chepo no son nada favorables y aunque tienen todos los argumentos para ser destituido de su cargo, se mantiene y parece que así seguirá. ¿Pero por qué sigue? Indudablemente, nos sentimos avergonzados con la afición. Sé cómo es esta afición, ya la he vivido, sé que es exigente, que es un equipo que ha estado en los primeros lugares durante mucho tiempo y que últimamente en los últimos torneos se había quedado fuera y esto no nos gusta a nadie. Por el cariño y lo que significa para nosotros, dijo el técnico al término del encuentro ante Santos. La razón es de dinero. Principalmente, José Manuel de la Torre firmó con el Toluca por un año el pasado mes de enero del 2020 en sustitución del técnico Ricardo Antonio Lavolpe. Pero el contrato fue por una gran cantidad de dinero y las cláusulas corren a favor de de la Torre. Si la directiva decide despedir al Chepo, deberá cumplir el pago del 100% de su contrato, lo cual saldría bastante caro para la institución choricera. Saldría menos costoso mantenerlo hasta que termine su contrato porque además de darle su finiquito a de la Torre, también deberían invertir en el nuevo técnico que lo sustituya. Por esta razón, José Manuel de la Torre difícilmente renunciará a su cargo como director técnico. Incluso se dio como timón el de la selección mexicana, en la que pese a estar en riesgo de no ir al Mundial de Brasil 2014, el Chepo no renunció y esperó a que lo cesaran el 7 de septiembre del 2013, después de perder en el Estadio Azteca ante Honduras por 2 a 1. La decisión le costó a la Femex Food 4 millones de dólares que fueron dados a de la Torre. Durante poco más de 3 años, el técnico percibió un sueldo mensual de 167 mil dólares, 2 millones 800 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al año, 33.6 millones de pesos. Así que parece que la misma suerte correrá el Toluca en su relación con el Chepo, quien espera la llamada a la directiva, pues difícilmente tirará a la toalla, no por el tema deportivo, sino monetario.